Esto es un ácido Una y otra y otra Una y otra Una y otra y otra Abajito 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 La familia de los amigos ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¡Nos cantamos! ¡Todo el mundo! Una gota de la crema ¡La crema! ¡La crema! Voy derramando ¡Yo por ti! ¡Yo por ti! ¡Que yo por ti! ¡No se escucha! ¡Fuerta, fuerta! Una gota de la crema ¡La crema! ¡La crema! Voy derramando ¡Yo por ti! ¡Yo por ti! ¡Que yo por ti! ¡Y ese chorito! Tengo las venas son ¡Que un día! Tengo las venas son ¡Que un día! ¡Cantamos! Tengo las venas son ¡Que un día! 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 ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Santa! 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 ¡Ahora sí! ¡Cantamos unito más, chicas! ¡Baila, baila, baila! ¡Una y otra! ¡Vueltas y dos! ¡Una y otra y otra! ¡Ahora sí vamos! ¡Ven el aniversario! ¡Ven el aniversario! ¡Abajito! 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 Tengo la esperanza de que un día Tengo la esperanza de que un día No se escuche señores Tengo la esperanza de que un día Tengo la esperanza de que un día Porque el amor verdadero Alguien en la tumba muere Ese dicho está bien dicho Salud chicas Salud, salud ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están los ayacuchanos? Los cantineros ¡Como dice! ¡Ayacucho! ¡Arriba! ¡Ayacucho! ¡Arriba! ¡Anda huayla! ¡Arriba! ¡Los amoreneños! ¡Los pide más alegre! ¿Dónde están? ¡Los pide más alegre! ¡Tú te estás! ¡Los pide más alegre! ¡Tú te estás! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Los amores! ¡A lo mismo! ¡Qué ricos señores! ¡Eso! Dices, dices, dices! ¡Dices, dices, dices! Si tú me quieres, ¿por qué no me besas? Si tú me amas, ¿por qué no me abrazas? Dices, dices, dices Si tú me quieres, ¿por qué no me besas? Si tú me amas, ¿por qué no me abrazas? ¡No! Dices, solamente amas Solamente dices Pero nunca haces nada Prometes y prometes y nunca cumples Cantamos, cantamos Si estás como una muñeca Si estás como una muñeca El plato termina El plato se gana Si estás como una muñeca Si estás como una muñeca El plato termina El plato se agarrará ¡Gracias, chica! Durrán durante la ruta Solamente las mujeres Verún a las mujeres Y ese Burrito Una vueltecita Y otra vueltecita, una vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita, otra vueltecita ¡Qué rico, qué rico, qué rico! Sonidos S y M ¡Punito A! ¡Ahora sí! ¡Tienes ganas, tienes ganas! ¡Los hombres son agujanes! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Y los varones encima! ¡Los varones encima como siempre! ¡Ya no pueden los varones! ¡Ya ojalá! ¡Entonces levanten la mano a todo el mundo! ¡Con las manos arriba! ¡Eso sí! ¡Las manos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los manos arriba! ¡Los manos arriba! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Fuertecita! ¡Ras, ras, 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 ras! ¡Así, así! ¡Ras, ras! ¡Eso sí! ¡Sí! 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 ¿Dónde está mi peinzana del Valle de Sonondo? ¡Arriba! ¡Los manos! ¡El Valle de Sonondo! ¡El Valle de Sonondo! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Y dónde está la gente más cervecera! ¡Que levante la chela, la chela, la chela! ¡Eso sí! ¡Espectacular, señores! ¡Qué fenomenal! ¡Una presentación! ¡Un concierto maravilloso!